con Enrique Peña Nieto y a la Cuarta Transformación. El presidente giró órdenes en la mañanera de que se reviten su administración quienes formaron parte del equipo del ex secretario de Seguridad Genaro García Luna en el sexenio del comandante Borolas y tuvieron continuidad en el gobierno del copetón Enrique Peña Nieto y que inclusive se podrían haber colado a la 4T. Por cierto, toda esta información la encuentra en nuestro canal oficial en YouTube Sin Censura Media, denle clic en la campanita para que le lleguen las alertas y estos cabrones hijos de la chingada de YouTube mandan las alertas cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. Por lo pronto le agradecería si le da clic en el dedito hacia arriba, en el pulgar hacia arriba, que es el like que necesitamos para sacarle la vuelta a las campañas pedorras en contra de Sin Censura y brincar el algoritmo. Ya ve que YouTube ya no manda notificaciones de nuestros videos y nuestras transmisiones. Ya ve que YouTube no está promoviendo nuestros contenidos y nos marca como spam. Pues ayúdenos a brincar estos obstáculos con ese clic. Y le agradezco de antemano los superchats que siguen enviando con su apoyo económico y los donativos que hacen vía telefónica con Ceci. La Fiscalía General de la República va contra círculo cercano de García Luna ligado al cártel de Sinaloa. La Fiscalía integra una extensa investigación contra Genaro García Luna pues indaga múltiples hechos donde aparecen organizaciones criminales y nombres de colaboradores cercanos que apuntan hacia posibles conexiones entre ellos. Se habla de Luis Cárdenas Palomino, Javier Garza Palacios, Facundo Rosas, Armando Espinosa de Benito y Maribel Cervantes, esta última actual secretaria de Seguridad Pública en el Estado de México. Chan, 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 chan. El juez que encerró de por vida al Chapo Guzmán ha sido asignado al caso de García Luna. Hijo de la canción. Por favor, que le den una pildorita para los nervios a García Luna. Seguramente está temblando. El juez federal de Nueva York, Brian Cogan, será quien lleve el proceso de Genaro García Luna, este que afrontará en Estados Unidos después de ser detenido en Texas. Es el mismo juez al que no le tembló la mano y que condenó a cadena perpetua a Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, el 17 de julio de 2019. El anuncio tiene lugar después de que la Corte para el Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn, admitiera la solicitud del Departamento de Justicia para que sea Cogan quien lleve el caso de García Luna. Nuestro colega Raúl Rodríguez Cortés, en su columna Gran Angular del Universal, revela que Genaro García Luna contrató para su defensa en Estados Unidos a un grupo de abogados del que fue parte el embajador de ese país. ¿En México? Sí, Christopher Landó, el actual embajador de Estados Unidos en México, formó parte de este bufete de abogados que presuntamente ha contratado Genaro García Luna para que lo defienda. Puta, el que no cae resbala. Dice que su estrategia se centrará en evitar su traslado a una corte de Nueva York y en promover el pago de garantías para no permanecer en prisión. Javier Herrera dice que Calderón y Medina Mora son cómplices. Después de la detención de Genaro García Luna, el excomisario regional de la Policía Federal, Javier Herrera, dijo que tanto el comandante Borolas como el exprocurador Eduardo Medina Mora sabían de las actividades ilícitas. señaló que envió dos cartas al expresidente Felipe Calderón para informarle de sus delitos, pero que no le hicieron caso. Luego de comunicarle a las autoridades sobre los delitos del funcionario, Herrera y su hermano fueron encarcelados. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, ve que la detención de García Luna desmantelará a la corrupción. Así lo dijo, que esto va a contribuir a desmantelar la corrupción. Afirmó que el caso ayudará a la lucha contra la corrupción que emprendió el gobierno de la 4T, la cual predominó desde la guerra contra el narcotráfico del comandante Borolas. Calderón perdonó impuestos a la esposa de Genaro García Luna. Durante el gobierno del comandante Borolas, el SAT canceló 4.741.000 pesos en impuestos al negocio registrado a nombre de Linda Cristina Pereira Galvez, esposa de Genaro García Luna. Se trata de un restaurante-cafetería que operaba en el sur de la Ciudad de México. El monto perdonado por el SAT fue solo por su operación durante un año. El restaurante funciona actualmente como fonda, donde el servicio completo tiene un costo de aproximadamente 70 pesos. Digo, no es por ser mala onda, pero pues no lo recomendaría. No vaya a ser la de malas. Le vaya a generar chorrillo. Genaro García Luna registró su nombre e imagen como marca. Mire qué cabrón. Para que vea que sí creía en los montajes televisivos. Acuérdese que con Genaro García Luna también se hicieron producciones telenovelescas en torno a las labores de la Policía Federal. En 2018, el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, tramitó ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual el registro de marca para proteger su nombre e imagen fotográfica. Mediante el expediente con número 20-50-567, se confirma que gestionó el trámite en mayo de 2018 con el propósito de proteger su nombre y apellidos de lucro ajeno. A lo mejor sabía que se lo iba a cargar la chingada como al Chapo, y dijo, no, al Chapo no le dan regalías. A mí sí que me manden el chequecito si es que se les ocurre hacer la serie El Super Policía. Nótese mi sarcasmo. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que la detención de Israel Vallarta y Florán Cacés, quienes fueron acusados de secuestro en 2005, fue un vil montaje de la AFI a cargo de Genaro García Luna, ya que en su apreciación ellos nunca fueron secuestradores. En mi opinión, Israel Vallarta debería salir libre y afirmó que si ella aún fuera juzgadora, lo dejaría salir en libertad. Y por cierto, la familia de Israel Vallarta está haciendo todos los esfuerzos para que Israel nos conceda una entrevista para sin censura desde prisión. Así que al pendiente en los próximos días, porque podría escuchar aquí desde prisión a Israel Vallarta, quien asegura, entre otras cosas, que los culpables de que 14 años después continúa, que continúe en el bote, son Carlos Lórez de Mola, Genaro García Luna y los achichincles. De los temas que vamos a abordar sin pelos en la lengua, sin censura, de este caso que pica y se extiende, mi querido Toño, invito a todas las personas para que revisen nuestros videos, para que los compartan, para que se informen en este medio, libre como el viento a través de nuestro canal de YouTube, sin censura media. Sí, ¿no? Qué buenos temas, Vicente. La verdad es que estamos al pie de, vamos, de la mesa de nuestro escritor así de ¡guau! Por no decir ¡gué! Yo sabes, ¿no? Está extremadamente fuerte lo que está ocurriendo en México en estos momentos. No hay que dejar de ver noticias, no hay que dejar de prenderle a nuestro celular, a nuestras computadoras. Bueno, a Canal 8.1 también, ¿por qué no? Pero a las 8 de la noche. No hay que dejar de hacerlo, señoras y señores, es muy importante estar muy pendientes y analizarlo. Este fin de semana es mucho para el análisis, ya que está haciendo frijolín ahí en la Ciudad de México donde se encuentre usted y que a lo mejor no quiera salir, bueno, pues póngase ahí a analizar las noticias con la familia, en la comida, en la carne asada, coméntenles, platíqueles de lo que está pasando, esto es muy, muy importante. Mi querido Toño, ya que estamos hablando de Felipe...